No pude con mis besos y los abrazos que nunca me superan Pasamos del destino y me hago Ando en cuadernos y pues sola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedo mirarte a la cara Y ya no te puedo mirarte a la cara Y no tienes el brazo Y ahora tienes dicho cuanto no podemos Y es un día de mi güey Eh, eh, eh Llévate en la vida Llévate en tu mente Llévate en mi vida Que más te devolvete Llévate en todos los que nos comprometen Aunque no quieren perderte Te diría bien Tente en este brazo Con tu piel me llego en el reloj Guardé la luz Que más te contigo Que te he perdido Toda la memoria me llevo conmigo Tú y yo Pasamos de cerca o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a gente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Y mi vida